¿Qué es la crisis del Congreso? 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 Quiero recordar, por ejemplo, el caso de la doctrina Calvo, por la cual los países latinoamericanos rechazaron totalmente la pretensión norteamericana de que en caso de desacuerdo entre el Estado, entre los Estados latinoamericanos y las compañías inversoras norteamericanas, se tenía que ir al arbitraje internacional. La doctrina Calvo especificaba que eran los tribunales del país los que tenían que llevar a cabo, los que tenían que juzgar los casos posibles de conflicto. Y a partir de entonces las cláusulas Calvo estuvieron en una gran variedad de tratados diplomáticos que las naciones latinoamericanas establecieron. Y si yo tuviera que tomar un momento específico en el cual la retirada norteamericana de la hegemonía continental se manifestó, hegemonía no en el sentido grausiano, hegemonía en el sentido de dominación aquí, yo diría que ese momento fue el Congreso del Presidente de Mar del Plata del 2005, en que la propuesta de la ICA fue decisivamente derrotada gracias a la intervención de Brasil, Argentina y Venezuela. Está claro que el destino económico de América Latina reside en el desarrollo del Mercosur. Sin integración latinoamericana no hay futuro para el continente. En 1949 Jorge Abelardo Ramos escribió un libro que se llamaba América Latina en un país, en el cual él planteaba la nación latinoamericana y la integración continental como el único destino posible para nuestros pueblos. Gracias por ver el video.